Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT Mañanero. A ver, la brecha, no. Bazar de Surima puede ser... Va a ser Bazar de Surima, me gusta más. Una unidad de banquillo puede contribuir con sus atributos como si estuviese activa, no. Si eliges el vacío eres mala gente. Bridge Block S, eres mala gente. Va a tocar el vacío. ¡Ay, cómo lo sabía! O sea, aleatorio, entiendo. Esto es Jordel, la cafetería bundle, ¿no? Jordel sal al poder. Obtienes un campeón de rango superior dos veces por fase. Bueno, no está mal. Nuestra partilla de TFT, ¿dónde disfrutamos? De un buen café que se me olvida. Porque ahora hay muchas cosas al principio de la partida. A ver, ¿qué me dais? Un set. Puede valerme para una compo que tengo en mente. Vale, ¿y un espadón? Uf, de aquí no quiero, pero absolutamente nada. A ver, ¿puedo pillar las popis? Supongo que nos toca pelear. De hecho, viene mejor así, ¿verdad, bastión? Porque tú eres coloso. Puedo jugar todo colosos con Garen y Darius de Carries, pero uf. Hay mucha gente que juega a Darius. Venga, dadme compos. Perfecto. Más cositas. A ver si aparece un set. Eso iba a decir. A ver si aparece Kale. Me ir buildeando a Kale necesitamos un aguincito, pero bueno. Tengo objetos de Pandora después de esta ronda. No me preocupa. Y dos maokais. Los podría pillar, ¿eh? Debería haber vendido las dos popis. Bueno, a ver si ahora me dan pasta. Mira. Pues ni tan mal. Me va a faltar uno, pero me ha subido popi. Perfecto. Blasón de Noxus. Voy a rolear este. Vale, no. Pues objetos de Pandora. Por si suena la flauta. Y me salía un emblema del vacío. Vale, filo infinito. Esto me viene muy, muy, muy bien para Darius, pero... Voy a itemizar primero lo que sería nuestro Garen. Y le hace falta una sanguinaria. Así que a esperar. Me han dado una karma. Fuera. Creo que voy a subir de nivel. Y me tomo a Maokai. Tú como que no me interesas ya, popi. Ya has subido al dos. Suficiente. Y Maokai, bueno. Si acaba subiendo, guay. Si no lo vendemos. Uf, buena Kayle. Muy, muy, muy buena Kayle. Diría que está súper perdida. Bueno, a ver mi Guinso. Le han puesto un arco curvo a Kayle. Porque ha visto que pierde, eh. A ver si se cura menos del daño que le pego. Tiene pinta de que sí. Bendita Guinso. Cómo me gusta. Qué rabia, eh. Encima le mete ítems para perder. Digre Cisset. Vale, pues buscamos Warwick. Ostras. Pero, ¿por qué me dan ya esto? Pero, ¿qué ocurre? Perfecto. Pues nada, el primer carry. Dos colosos. Vale, esto tiene que ser una capa de Negatron. Y ya nos olvidamos del señor Garen. Y ya puedo itemizar Darius. Ni tan mal. Hay que subir de nivel muy rápido esta ronda. Vamos a esta partida. El nivel 7. Y softrolear todo... Todo el oro que nos sobre. Superior a 50. Lo malo de Garen, obviamente, que no tiene sanguinaria. Pero va a estar divertido verle girar. Gira, mi niño, gira. Poppy se lo está tanqueando. Bien, bien, bien. Vamos, René, cae. Cayo. Vale, está ya ganada. Maravilloso. Muy, muy, muy bien. A ver, busco Galio. Para activar Demacia. Estaría bien un pequeño Galio. Y Zed, pues bueno, también podría meterle. ¿Por qué no? Como placeholder de los ítems de Darius. Capa de Negatron, por Dios. A ver cómo va la peñita. Luchador Surima. No me molesta. Vacío. Mientras no gana un emblema, bien. Ganar un emblema de vacío y tener el Baron Nashor es free win. Vale, tú me fastidias por esto. No por más. Ah, Kale. Y con Teniente Isla de la Sombra. Pues lo mismo tengo suerte. Y nadie va a jugar Garen. Si nadie juega Garen, hemos triunfado. Gírami, pequeño Garen. Spin to win, spin to win. Me van a eliminar ya Garen. ¿O no? Espérate. Ahora sí. Nah, pero ya está. Ese Zed no puede hacer nada. Perfect. Pum. Puñetazo en la mandíbula. Se lo ha explicado Zed. Uf, tengo que ir a por Garen. Los combos me dan igual porque tengo objetos de Pandora. Entonces si subo Garen 2 es lo mejor que me puede pasar. Si no, pillaría a Chogat. Dejad a Garen. ¡Ah, sucios! Vale, pues voy a por Choguita. Si es que me lo dejan, claro. Sí. Pues ahora tenemos a Guinaria. Pues ya tenemos Garen full build. Aunque me gusta hacerle también una resolución titánica. Porque con Demacia ganamos los... Ganamos el tercer ítem. Pero, ostras, me acaban de soltar un Garen. Gracias. Pues me falta un Garen. Que luego cuando metamos a Jarvan, el ítem lo pilla Garen. Pero, como me va a dar seguramente para itemizar entero a Darius y a Garen, siempre me sobran ítems. Y si empiezas a buildear tanque a Jarvan, la cagas. Porque el ítem se lo queda a Jarvan y Garen se te queda libre. Así que es un marrón. Así que normal le suelo hacer una resolución titánica y me quedo más ancho que nada. Fuera Katarina. Diego nos va a matar. Pero bueno. Sí. Pues no tengo daño. Me va a faltar daño. Venga, puñeta, Maokai. Perfect. No comemos tanto daño. Vale, filo infinito. ¿Me puedo quedar el crítico? ¿O vamos primero a por una sanguinaria para Darius? No sé, no sé. No debería estar pillando ya Maokai. No debería estar pillando ya Maokai. Fon, que puedo hacer así, así y asá. No está mal. Y me quedo en 20 de oro. Pues ya estaría. Vale, arco curvo. No me interesa. ¿Veis lo que os digo al final? Garen se queda el ítem. Pero si quiero buildear de más a Jarvan... Se queda el ítem Jarvan. Mira, este señor tiene un Darius. ¿Veis lo he dicho? Siempre hay compos que juegan Darius. Por eso, hacer carry a Garen es mejor. Porque la gente no suele jugar mucho de mafia. Sin embargo, Noxus sí. Juegan Katarina y Darius. Con lo cual, Darius no consigo que suba nivel 3 ni de coña. Garen es probable. Cafelito, Kale. Cafelito. Qué bueno. Ahora escáuteo un poquillo. Pues un set. Dígase, mi niño. A ver, vacío. Esto lo tenemos claro. Espero que este señor no consiga un emblema en toda la partida. Qué raro que estés jugando Piltover y vayas bien. Porque de normal es irte a racha de derrotas. Buen Darius. Uh, este tiene un Garen. Este está jugando demasiado. Pues Ángel Rison eres mi enemigo. Te tengo que eliminar rápido. El festival de la lágrima. ¿Quién está llorando aquí, por Dios? Vale, fuera, fuera y fuera. Dígase, Popi. Vale, mucha lágrima. Aunque tengo ya dos ítems aquí. Mira, Fil infinito, por ejemplo. Zaun es el futuro. Tu futuro es... Venderte. Vale, pues Filito infinito por aquí. Ah, voy a dejar así esto. Vale. Ahora Sanguinario y Resolución Titánica para Darius. Y luego ya si me sobran ítems... Seguramente le acabe haciendo a Garen una Resolución Titánica. Tiene que aparecerme el señor Warwick. Que no sé dónde está. Uf, nivel 6. Vas enfermo. Está jugando Surimas. Empieza a girar Garen. Perfecto. Madre mía. Aquí caemos, me parece a mí. Bueno, Shogand no ha tirado su habilidad. Fuera Darius. Espérate. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos Garen. Gira, gira, gira mi niño. Gira, gira. Vamos, vamos, vamos. Si ya está ganada. Si empieza a girar, ya está. Spin to win, ya lo dicen. Vale, voy a pillar esto porque, fijaos. Demacia inflige un 15% más de daño que aumenta hasta un 30 contra Noxianos. Eso es la caña. Y me dan... Compis de Demacia. Qué pera que no me han dado Garen ni nada. A ver, Seth está guay. Podría acabar metiendo Surima. Pero no, un rolcito. Nada de nada, muy mala suerte. Vale. Busco Sanguinaria. Pobrecillo. Quien juegue en Oxus, pobrecillo. Que ha pillado. Este señor... Uff. Se está jugando Demacia con Verdugo. Buen Galio. Este me fastidia por Seth. Están pillando algún que otro coloso. Vale, y este señor que es el que me preocupa también. De momento no está consiguiendo el emblema. Eso es bueno. Y no tiene itemizado ningún campeón. Debería ganar. Por no tener itemizado a nadie. Exacto, ya está. En cuanto se cuela ahí Garen... Mira, pim, pam, pim, pam. Bye, bye. Pues venga, vamos a empezar. Ya tenemos 51 de oro. A subir experiencia, pero a saco. Hay que sacar Garen antes que el señor de Demacia. Mira, Darius. Pero pierdo Demacia. A ver, podría hacer esto. Aunque pierda Bastión. Me voy a aguantar un poquito. Porque pierdo Demacia. Si saco Galio... Pues bueno. De momento aguantamos. Y aquí, Carrusel. Buscaré unidad. A ver si me dan un Jarvan. Estaría bien. Vale, el de Demacia. Buena Kayle tiene. Bueno, y buen Galio. Galio me parece que no le vamos a tumbar. Vale, Garen se va a por sonita. Bueno, mientras quite el daño. Hay que quitar a Kayle. El problema es Kayle. Míralo. Me quedé sin Frontlane. Vale, Kled no ha caído de milagro. Gira, Garen. Gira, 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 gira. Mira cómo se cura, eh. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Estaba cantado. Me ha jugado este señor. A ver, lleva una Kayle muy pepa. Mira a Jarvan. Tengo que ver si me dejan Jarvan. Aunque es muy coqueto con el cinturón del gigante. Me lo van a quitar. Así que, a ver si me... Digo, ¿me dejan Darius? Pues no. Vale, pues pillamos cualquier historia. El espadón puede venirme bien. ¡Ay, han pillado Jarvan! Bueno, pues no. Voy a pillar la Cerda. Voy a pillar Sejuani. Es cuatro de oro. Es un toquecito de experiencia que me viene bien. Si luego los ítems de Pandora hacen un poco lo que quieren. Mira. Dos Cerdis. Subimos de nivel. Y un rolcito. Mira, Warwick. Muy bien. A ver, vamos a ir haciendo cositas. Vale. Ya tengo aquí preparada la Sanguinaria. Bien, bien. Cuatro Colossus. A ver si sube Garen. Madre mía. No, lleva racha de derrotas este señor. Vamos, Garen. Gira. Esa Zeri tiene que caer. Uy, 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 uy. Y cayó Zeri. Ya está. Ganado. Perfecto. Madre mía lo que hago. Aguántame, Garen. Sí, señor. Dí que sí, Poppy. Y no vuelvas. Vale, perfecto. Necesito Sona. ¿Por qué Sona? Porque la habilidad Crescendo aumenta la velocidad de ataque de Garen. Y eso es una payasada. Sigo con la experiencia. No voy a rolear. Estoy bien así. Guantes de combate y lágrima. No. Tiene que ser otro espadón. Para este señor hacerle una Sanguinaria. Mira, esto me parece la build perfecta para Garen. Hombre, obviamente es la promesa del titán. Pero, si puedo, le voy a meter una resolución titánica. Oye, ¿esto así cambia algo? No. Yo a ver si se aumentaba lo de Demacia por aquí. Pero no. A ver, Zeri 2 con Ginson. Au. Pero creo que gano. Diría que gano. Vamos, Zed. Cae, por Dios. O no. O no, gano, ¿eh? Si fuera Garen 2. Si fuera Garen 2. Mira, mira cómo gira. Bim, 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 bim. Pero no llego a Zeri. En lo que quiero llegar ahí me ha matado. O no, espérate. Pues nada. Payasada de Garen. Voy a pillar Galeo. Vale, voy a mantener. Podría tirar un roll. Pero no. Ya teniendo subido a Garen al 2, me quedo más tranquilo. Ahora el nivel 7, que se queda en 35%. Podría jugar un poquito a rolear. A ver si saco, pues eso. A Darius y más Garen. Uf, un duplicador. Bien. Y no vuelvas. Subo de nivel. Mira, Jarbancito. Mira, no pertenece a esta era. Ostras, pues ya está. Vale. Vale, tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí y tú aquí. Vale, ni tan mal. Voy a rolear, ¿eh? Ostras. Vale, el pitufo me puede entrar. Ah, pero es que así quito demacia. ¡Ay, ay, ay, ay! Casi, casi. Tú fuera, mi niño. El pitufo me puede entrar. Mira, un Warwick. Y ya. Vale, me falta Sonita. Que no la veo. Vale, y me queda Atro. Ya. Cómo molesta a Jarbanc, ¿eh? No podéis ganar ya. Mira cómo va ese Garen. Mira. Parece un helicóptero. Y va a nivel 8 este pavo. Se ha gastado ya todo el dinero. ¡Auch! Contagio. Bueno, distancia social. A ver, este está bien, pero voy a pillar el Zeke. Voy a pillar el Zeke y se lo voy a poner a Jarvan. Vale, hay que rolear fuerte aquí. Darius. Venga, dadme cositas por fin. Vale. Y Darius, perfecto. Vale. Esto ya me gusta. Pero falta Sonita. Y el pitufo, ¿qué portal tiene? Crea un portal a ciudad de Vandal debajo de una unidad aleatoria de tu banquillo. Tras esto invoca una unidad en el campo de batalla con 25 de maná adicional. Y un tamaño reducido. Vale, me crea minicopias. No está mal. Buen Jarvan. Pero son Noxus. Garen debe reventarlos, ¿eh? Vamos, Garen. Gira, gira, gira. Ese Darius... Me va a tumbar Darius, ¿eh? Pues no, cayó Darius. Déjame a mi Garen. Está ganado. Está ganado. Dunquea, Darius, corre. Perfecto. Muy bien. A ver, pitufo, quita. Darius. Mira, Sonita. Vale, meto Sona. Tú fuera. Eh, 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 eh. Espadón. Bien, bien, bien. Vale, Darius, sanguinaria. Voy a seguir roleando. Nada de nada. Vale. O subo de nivel y meto al pitufo. Una de dos. A ver, el pitufo es si hiteo el nivel 9. Porque obviamente me falta Aatrox para tener los 6 colosos. Y usted se tiene que eliminar. Aunque está jugando demasiado. Mira, ahí Sona da un poco de velocidad de ataque con Crescendo. Que viene muy bien a mi Garen. Aguanta a mi Darius. Uf, se está tanqueando el daño Garen. Venga, gira ahí, gira ahí. No está pegando a Lux. Ahora sí, ahora sí. Se lo tanquea Garen. Se lo tanquea, se lo tanquea, se lo tanqueo. Y ya está. Tiki, 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 tiki. Perfecto. Este señor se tiene que eliminar. Lo malo que tiene, mucha vida todavía. Vale, de aquí. Darius puede estar bien. Pillar Darius. O pillar Nasus. El combo me da un poco igual. A ver. Obviamente Darius... El chaleco de cadenas me viene muy bien. Se lo va a quedar, ¿verdad? Vale, se han quedado a este señor. Tengo a Darius en la cara. Me lo quitan. Vale, pues pillo Zed. A ver. Tengo ya dos Zeds de dos estrellas. Si lo subo a tres, oye, pues bienvenido es. Voy a subir un poquito. Mira, me queda uno. Piernas. No te quiero. Un guaruito. Vale. Voy a hacer resolución titánica a este señor. Así que esto tiene que ser un arco curvo. Podría duplicar Zed y le tengo al tres. ¿Ves? ¿Me interesa? No. Me interesa Garem y Darius. 100%. Lo malo que tengo a este señor. Con los Garens. Y por ahí habrá alguno de Noxus. Este señor, ¿ves? Justo. Uf, pedazo de Sion. Este al final no consiguió el emblema de vacío. Me alegro. Por eso pierde. Por tío. Zaraki Kenpachi. Bueno, perderá el TFT, pero como te pille de un espadazo te revienta. Grande Zaraki. No sé si le elimino ya al pobrecito. No sé si le elimino. Dunquea Darius. Chacatra. Chacatra. Eliminado. Sorry. Bueno, pues ya sé que no quedamos top 8. Vale. A ver este ser tontorron. A ver si me lo dan. Esperiencia, experiencia. Rolcito. Rolcito. Bien. Vale. No, al final te digo yo que subo Darius. Espectacular. Y Atrox. Tiene que salirme Atrox. Y esto un chaleco de cadenas, please. Vale, y si duplico Darius, ya tendría otro Darius de coste 2. Me faltan 3 Darius. Como pille 3 Darius, habéis perdido. Porque este señor no tiene más Darius, es lo bueno. Este es el Garen. Que me fastidia. Aquí no hay Darius. Aquí sí lo hay. Sí, tiene bastantes. Se llaman Jake. Tiene que perder Jake. Vale, estos son los Surimas. Buen Nasus tiene este señor, eh. Encima con capa de fuego, que me hace counter a las curaciones. Vale, fuera Sejuani. Gira rápido Garen. No. No va a girar. Dunquea Darius, dunquea. Oh. Venga, no pasa nada. Obviamente vuelvo a decir lo mismo. Este señor nivel 8. Y se ha gastado toda la pasta. Si no ganas, algo va mal. Vale. Bueno, pues tenemos resolución titánica. Y este señor un C, que de hecho voy a ponerte aquí. No, que se aproveche del C, aunque no se está aprovechando de Demacia. Bueno. Pero que pille el C, que este señor también es bueno. Vale, hago resolución titánica Garen. Diría que sí, porque es que tengo ítems de sobra. Oy va, esto es bueno. Un voluntario dispuesto a atacar a Ciega contra un ejército de almas en pena. Ha sonado Senna. Sí. Digo, ¿por qué? Vale, vamos a hacer resolución titánica Garen. El ítem, obviamente, ahora se lo lleva a Jarvan. Y todo lo que sobre le voy a hacer... No lo sé, oye. O ítems para Atrox o ítemizo a Jarvan. Pero es que el ítem se lo llevaría a Sonai. Es un poco... Seguramente no. Bueno, con la tontería Darius, pues pega más rápido. Buen saltito, Jarvan. Mucho Stump me están pegando. Y ha empezado Garen a girar tardísimo. Bueno, se lo está tanqueando mi Darius como un león. Madre mía lo que ha aguantado ese... Ese Warwick. Tiene este señor mucho Stump, lo ha hecho bien. Es que volvemos a lo mismo. Nivel 8 y se han gastado ya toda la pasta. Yo, a ver, puedo aguantar tranquilamente. Vale, Jake, necesito que palmes. Porque tienes Noxus. ¿Y el otro quién era? ¿El de Demacia? ¿Ha bajado muchísimo el de Demacia? ¡Uh, aquí! ¡Oh, qué bueno! Mira, un Jarvan. ¡Uy, qué bueno! Ostras, me apetece hacer otro Zeke a este señor. Doble Zeke. A ver, si a Garen le hago esto, me quedan dos ítems. No. Se los voy a aguantar a Atrox. Si es que aparece. O si empiezo a perder en exceso. A ver, Jake. Necesito que pierdas. Aunque eres nivel 8 y te has gastado casi toda la pasta. Mucho knock-up. No. Necesito mi resolución titánica, eh. Dunqueado. Me lo ha explicado Darius. Vale. ¡Corre, zona! Vale, pues vamos a empezar a subir de nivel, eh. A ver, estoy a 50 de vida. Vamos bien. Vale, Ángel ha perdido el de Demacia. Si pierden estos dos, creo que gano. Vale. Tenemos Garen. Full. Full. Estaría bien hacer una resolución titánica. Pero claro, aquí a ni temizo sin perder. Es que no puedo. No puedo. A ver, lo suyo ya, pues, yo que sé. Duplico a este señor. Aunque en mi cabeza me dice que duplique Garen. Porque en cuanto pierda este... Tengo que estar muy perdiente. Cuando pierda Ángel, hay que rolear. Porque yo creo que ahí podemos sacar a Garen. Como molesta a Jarva. Como me gusta. Y el daño que tiene Ceri, eh. Bueno, y el... Hay que empezar a ponerse serio que estamos bajando, eh. Pierde Ángel, por favor. Dime que pierdes. No va a ganar. Como aguanta, Angelillo. Y Jake también aguanta, eh. Esto me viene mal. Vale, Aatrox. Sería interesante pillarlo. Si me lo dejan. Uf, Demacia. Ostras, pues esto le da Ángel. Ocho Demacianos. Ojito. Lo va a pillar 100%. Si no lo haces, eres un poco bobo. Ángel. ¿Mi niño? Vale, me dejan Aatrox. Han pillado Aatrox. Vale, pues me llevo la sanguinaria. Para Aatrox. Puedo utilizar a Aatrox entero. Si es que quiera aparecer. A ver, ahora subo de nivel. Meto al Pitufo y me compro a alguien random para que se queden los compus. ¿Otro Pitufo? Vale, eso no me lo esperaba. Vale, entra el Pitufo. ¿Tengo que vender aquí algo? A ver, voy a hacer esto. Lo siento mucho. Vale. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Me tengo que quedar esto. Vale, el Pitufillo, ¿eh? A ver, si me aparece Aatrox, mejor que mejor. Hay que aguantar. Vale, Ángel, te odio. Me va a ganar por Lux. Mira. Madre mía. Es que tiene Jarvan y Jarvan estunea mogollón. No, no, no. Me gana. Uh, mal, 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 ¿eh? Me estoy aguantando. Mira el mini Darius que ha hecho el Pitufo. Hay un mini Garen. No vale de nada. Vale, pues estoy viendo que la habilidad del Pitufo no es tan buena. Me voy a gastar toda la pasta. Una pena porque me interesaría que palmara Ángel. Pero es que al final me voy a ir al pozo. La alfombra. No quiero alfombra. No quiero casantes. Malfa. Ni de coña. Sena. No, no. Es que es lo malo. Me estoy gastando la pasta cuando está todavía el de... El de Noxus vivo. Y el de Demacia también. Atrox. Un poco tarde. Qué pena. Vale. Tú esto. 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 Y esto. Vale. Va a entrar Atrox. El Pitufo la verdad que fuera. Le voy a vender. Vale. Cayó Katarina. Menos mal. Madre mía. Mi Garen. ¿Cómo está aguantando? Uy. Aguantó. Vale. Ganado. Bien. 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 Vale. Ángel acaba de palmar. Menos mal que me ha quedado un poco de oro. Para mi gusto. Bueno. Top 4. Bien. Bien. Vale. Tienen que salirme ahora Garen. Pero por castigo. Eh. Tú fuera Pitufo. Todos echaros un huequito para acá. No. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Y tú aquí. Vale. Deberían salirme Garen por castigo. Y vale. Y me salen Warwigs. No lo entiendo. Vale. Un Nasus. Pitufo fuera. A ver si sube Nasus que está a uno. Mucho oro. Viene bien. ¿Cuántos Warwigs me queda? Me queda un Warwick. Me acaban de dar otro atro. Perfecto. A ver esos Garen. Ostras. Perfecto. Quería esto. ¿Qué me dais? Doble C. Doble C. Vale. A ver si subo. Uf. A ver si subo atro. A ver. Este es el Jake. Este es Noxus. Vale. A ver si se nota la velocidad de ataque de Garen. Con el doble C. Que tiene pinta de que sí. Noca. Malo. Venga. Gira. 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 Gira fuera Darius. Fuera Darius. Es que Azir me hace mucho counter a eso. Vamos. Vamos. Garen. Gira. Ganado. Bueno. A ver Katarina. Perfecto. Uy Jake. Elimínate mi niño. Vale. Top 3. Top. Top 3. Tiriti. Tiriti. Oh. Y Atrox. Full build. Vale. Pitufo. Ya nada. Vale. A ver. Lo siguiente sería que sacar un Jarvan. La pena es este Jake. Y este que tiene. Cañoneros. Yo creo que este gana. Bueno. Es que pedazo de robot. ¿Cuánto poder tiene? No le veo. 40 y pico. Vale. Ha ganado este señor. A ver si quedamos segundos. Con un poco de suerte. Lo malo obviamente que no hemos subido Garen ni Darius. Pero bueno. A ver si subimos Atrox antes de que termine esto. Bien molestado Jarvan. A ver el rayo láser. Bueno. Espérate que cae. Cayó. Venga Garen. Gira. Gira. Se murió Garen. Se murió Darius. Ya está. Vamos Warwick. Oh. Ya nos han eliminado a cero. Ah. Pues si de la partida hemos quedado en segundos. Ni tan mal. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y se expone en el próximo TFT. Mañanero. Un saludo. No. 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 Gracias por ver el video.